Ay, pásale, pásale, Fernando. Gracias. ¿Ana está aquí? Sí, por supuesto. ¿Me dejes de tomar con ella? Claro, está en su recámara. Gracias. Adelante. ¿Más que todos los demás? Sí. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Dónde está la señora Ángel? Ya está mejor. No sé si te enteraste que Ana le... Sí. Fanny me dijo que tuvo un ataque de ansiedad. Gracias. Necesito hablar con ella. Ah, sí, claro. Sí, con permiso. Gracias. Hay cosas muy importantes que te tengo que decir... José Luz me preguntó si usted se iba a morir como su madre. Alicia insistió en que le dijera cuándo usted va a regresar. Por cierto, ella sabe la verdad. Lichita, ¿le dijiste lo del Chicago? No, no, no le dijo que usted bailaba en un antro y que me lo cortó. Los niños la necesitan. Yo no necesito a ellos y te necesito muchísimo. En cuanto se sienta mejor, puede volver a su trabajo. ¿Me dijiste que puedo volver a mi trabajo? Sí. Digo, si le interesa su trabajo, volvería a la casa solamente en calidad de niñera. Espero me comunique su decisión lo antes posible. Fernando. Fernando. Fernando, déjame aparte el tiempo, por favor. Sí. Gracias. Adiós. Sí, claro. No temo nada. No temo nada. Señor Italeal, de ruego se ponga el uniforme. Aquí está. Sí. Bien, los niños no tardan en ir a la escuela. Aquí se los dejo. Con permiso. Ay, Dios mío, por favor.